Algunos la han llamado economía plateada, otros sector silver o también economía para adultos. Es lo mismo, pero ¿por qué ha tomado tanta relevancia hoy? Pues en Entre Emprendedores, les contamos. Entonces, ¿qué es la economía plateada? Economía plateada es todo el consumo de las personas arriba de 50 años que hoy, todo lo que consumen hoy, lo van a consumir en el futuro. Si sumamos eso, estamos hablando de la tercera más grande economía del planeta y que es un montón de dineros plateados. ¿Qué tan importante es esta economía en el mundo? La economía plateada en el mundo ya tiene como 15 billones de dólares y en América Latina estamos hablando de algo alrededor de 2 billones de dólares y que crece a cada año como casi 20% del consumo nacional de todos los países latinoamericanos. ¿Cuál es el tamaño del mercado de la economía plateada? La economía plateada es gigante. Estamos hablando ahí de todas las personas que hoy tienen más de 50 años, pero más que eso, todas las personas que están llegando también a los 50 años y que de alguna manera interactúan con personas mayores. Estamos hablando de un grupo de personas de entre 50 hasta 100 años y dos grandes generaciones. Son las generaciones que más tuvieron plata en todo el mundo y son responsables por sus hogares. Casi como 30% de cada población de cada país de Latinoamérica. ¿Cuáles son las oportunidades alrededor del sector? Hay muchas oportunidades en la economía plateada, mucho más que pañales geriátricos o solo créditos consignados. Hay ahí oportunidades de turismo, de sexualidad, hay oportunidades de educación, oportunidades de socialización, de viajes, como ya dice, de turismo, y también de salud, ya que estamos viviendo mucho más, pero tenemos que vivir bien esos años que tenemos extra. ¿Cuáles podrían ser algunos ejemplos de negocios que se desarrollen en este sector? Hay ejemplos en Brasil, soy brasileña, voy a hablar de Undeses, Maturi, es una plataforma de trabajo para personas con más de 50 años que desarrollan como trabajos de gig economy o también de consultoría que quieren continuar trabajando. Hay también oportunidades de menopausia, de climaterio, de salud femenina, que vamos a ver con opausa, y también oportunidades de socialización. Acá en Colombia tenemos 100 Ideas, que también es una plataforma de intercambio intergeneracional. ¿Por qué es importante hoy este sector de la economía plateada? Bueno, hoy en Colombia ya tenemos más personas con más de 50 años que niños hace 5 años de edad. Estamos hablando de un futuro de negocios que no solo es para personas con más de 50 años, pero no es un nicho de mercado, estamos hablando del mercado como un todo de negocios. Si es un emprendedor y no está mirando para la economía plateada, está perdiendo mercado, está perdiendo plata, y también una otra reflexión. Si no por ellos que tienen más de 50 años hoy, por ti que ojalá va a tener más de 50, 60, 70 años en el futuro. ¡Gracias!